Megan Markelle, está obsesionada con la princesa Diana y esto piensa el príncipe Harry. Revelan que la duquesa de sus ex está más que interesada en seguir los pasos de la princesa Diana. Megan Markelle, está obsesionada con la princesa Diana y esto piensa el príncipe Harry. Una fuente real reveló que tanto está preocupada en seguir los pasos de su difunta suegra. La fuente real dijo a New Idea que el príncipe Harry está alentando esta obsesión de Megan Markelle ya que, asegura, a menudo le dice cuánto le recuerda a la princesa Diana. Megan siempre habla de cómo Diana la habría entendido dado que experimentaron el lado oscuro de la fama, con su tratamiento con sorprendentes similitudes, dice la fuente. Por esta razón, la fuente asegura que el deseo de Megan Markelle de imitar a Lady Di a menudo incomprendida está aumentando. Desde el momento en que el príncipe Harry lo propuso, Megan Markelle ha estado en una misión para imitar a la princesa Diana de cualquier manera posible, pasar horas leyendo sobre ella, viendo viejos videos y entrevistas. Con frecuencia Megan Markelle rinde homenaje a la princesa de Gales usando ropa que es sorprendentemente similar a la de la princesa Diana. Megan ha admitido que le encantaría honrar su legado a continuar el buen trabajo de Diana, y será adorada y amada en todo el mundo como era, agrega la fuente. ¡Gracias,ню dentro de una princesa Disney! Graeme a la Noom Debbie y participz caja en firma. María García Valde時, videojuntos del Light Opio y mirar a la princesa launchera donde es un gran ejemplo y... . Gracias por ver el video.